Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle, gracias a Dios que estamos aquí reunidos, iniciando esta semana, una semana más en el mes de noviembre, estamos el día 9, lunes 9 de noviembre, gracias a Dios porque podemos decir que hasta este momento Dios ha sido con nosotros, que Dios nos ha ayudado, que la presencia de Dios ha sido sobre cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, independientemente de situaciones que hayamos vivido, Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros, dice la palabra que Dios es fiel y si nosotros fallamos, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido y experimentado como Dios ha estado con nosotros y no nos ha dejado y no nos ha abandonado y ha sido fiel. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Permítanos saludarles, escríbanos a aquellas personas que se están contactando, si tienen alguna necesidad especial de oración, con todo gusto, para que al final de este devocional podamos orar unos por otros, podamos pedir a Dios su intervención en nuestras vidas, en cualquier situación que estemos viviendo. Me da mucho gusto saludarles a las personas que tuvimos la oportunidad de estar ayer en el servicio en Torrefuerte. Qué gusto haberles saludado, que Dios les bendiga. Yo espero que Dios haya sido bueno con usted y que haya mostrado algo bueno y nuevo en su palabra. Y las personas que nos siguieron, pues a través de la transmisión, también les mandamos un abrazo. Déjenme saludar a las personas que nos están escribiendo. Irma Arguelles, hola, ¿cómo está? Buenos días, igualmente buenos días para usted. Angélica Fabiola, igual bendecida semana para usted, Angélica. Le mandamos un saludo. Leo Patiño, igual buenos días y Dios le bendiga también igualmente a usted. Everardo García, amén, gloria a Dios. Gracias por la bondad de Dios en nosotros. Inés Esquivel, buenos días. Obed, buenos días. Amigo, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El día sábado tuvimos ahí una actividad de papás con jóvenes y estuvo Obed, Betty y los muchachos. Un abrazo, un saludo. Xochitl Maldonado, gracias. Igualmente gusto en verle. Así es, Xochitl, Dios ha sido fiel. Dios es fiel con nosotros y ha sido fiel a pesar de nosotros mismos. Eufemia, Doña Eufe, ¿cómo está? Le mando un abrazo. Qué gusto saludarle. Buenos días, Laura Espinosa, otra vez. Buenos días, Jorge. Buenos días, un abrazo. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Gracias. Joseph, saludos. Excelente día igualmente. Saludos para ti. Patricia Rodríguez Fischer, hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, Patricia. Me da mucho gusto saludarle y saber que está muy bien. Le mando una bendición. Orfa Sánchez, buenos días. Jacqueline Cortés, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Trisha Albavera, Dios es fiel. Buenos días, saludos. Así es. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Gracias. Te mando un saludo, Marta. Coquita Villarreal, buenos días. ¿Cómo está? Elizabeth Arellano, hola, ¿cómo está? Dios es fiel, misericordioso y bueno. Qué gusto saludarle. Un abrazo a su mami y a toda la familia. Isabel Espinosa, ¿cómo está? Buenos días. Marta, buenos días. Rosa, buenos días también. Patibú, ¿cómo está, hermana Patibú? Buenos días. Qué gusto saludarle. Miriam Arellano, bendecida semana. Maripaz, bendiciones igualmente para usted, Maripaz. Pues vamos a iniciar el día de hoy. Acuérdense que estamos estudiando el libro de Tesalonicenses. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses a partir del capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 18, que prácticamente es la parte final de Primera de Tesalonicenses, de esta carta. Ya la estuvimos estudiando. Entonces terminamos con esta porción. Lo voy a leer. Dice lo siguiente. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paso santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea, se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es muy interesante la carta que acabamos de leer, la parte final de este libro, de esta carta de Tesalonicenses. Y quiero hacer énfasis en algunos versículos, o en dos porciones que a mí me llaman mucho la atención. Si bien es cierto, el apóstol Pablo nos invita y nos enseña a examinar las cosas, a no menospreciar las profecías, examina todo, reten lo bueno, cuídate, no apagues el espíritu. Son consejos necesarios para la vida de todo creyente. Pero quiero enfocarme en el versículo 23 y 24, que me parece que es en donde está una gran enseñanza para todos nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que yo percibo en estos dos pasajes? Dos cosas. Primero, Dios dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios vino a rescatarnos. Dios vino a renovar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu dice la palabra que estaba muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y no se refiere a una muerte corporal, sino se refiere a una muerte espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados espiritualmente. Dios nos perdona a través del sacrificio de Jesucristo, a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo viene a renovar nuestra vida. El Espíritu Santo viene a darle vida una vez más a nuestro espíritu. Pero esa vida espiritual que nos da, inunda nuestra alma e inunda nuestro cuerpo. Y se convierte en un todo. Hay una porción que a mí siempre me ha llamado la atención. Que es el pasaje de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Ustedes lo recuerdan. Dios le dice en el libro de Génesis a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, a Isaac. La Biblia dice que Dios, perdón, la Biblia dice que Abraham obedeció. Abraham preparó la leña. Abraham le dijo a los siervos, espérennos aquí. Solamente serviremos, subiremos el muchacho y yo, o sea, su hijo y él. Y regresaremos, adoraremos y regresaremos. Espérennos aquí. Nosotros vamos a ir. Yo sé que Abraham tenía fe en Dios, por supuesto. Pero esa fe que Abraham tenía en Dios, en algún momento pudo haberle traicionado en su alma o en su cuerpo. Haber pensado qué pasa si no es lo que yo creo que va a suceder. Y qué pasa si sí tengo que sacrificar a mi hijo y a lo mejor la emoción y a nivel corporal, ansiedad o a lo mejor pensamientos que iban en contra de lo que él estaba seguro respecto de Dios. ¿A qué quiero llegar con este punto? Cuando Dios nos rescata, rescata todo nuestro ser. Yo tengo la certeza de que Dios fortaleció el espíritu de Abraham para obedecer, pero también fortaleció su alma y fortaleció su cuerpo. Lo fortaleció, no fue, y esto es importante que lo entendamos, no es que Abraham haya sido un superhombre, que sí lo fue, pero que no haya sido un hombre con grandes capacidades internas, con un gran corazón, de tal manera que él, de su buen corazón, decidió obedecer. De su buen corazón lo hizo de buena gana, definitivamente fue Dios el que trabajó en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Fue Dios el que actuó en él y es lo que tú y yo necesitamos, fortalecernos en el espíritu, fortalecernos en el Señor, no desechar la profecía, pero también entender que Dios nos fortalece en espíritu, en alma y en cuerpo. Dios fortalece mi espíritu, pero el impacto que Dios tiene en mi vida no se queda a nivel espiritual, sino que va a mi alma, en mis emociones, en mi voluntad, en mi intelecto y va también a mi cuerpo. En la mañana estaba escuchando, estaba leyendo, perdón, un versículo, una más bien una publicación de unos versículos y me recordaba este pasaje de Corintios en donde dice que el poder de Dios se perfecciona en donde? El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, el poder de Dios es lo que me ayuda a salir adelante y es lo que me ayuda a vivir correctamente, no es mi poder, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, no en mis fortalezas. Es decir, si yo voy a vencer esto, no es porque tengo un gran carácter, no es porque sabes, la verdad es que de por sí yo soy muy buena persona, esta cualidad, esta habilidad, pues se me da, la verdad es que desde chiquito he sido así. No, no es tu fuerza, no es tu capacidad, es la perfección de Dios en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad a nivel emocional, a nivel corporal? ¿Cuál es tu debilidad? En esa debilidad Dios se va a perfeccionar. Dios se quiere mostrar no en aquello que eres fuerte, porque si no tú vas a pensar que es tu fuerza. Dios se quiere perfeccionar en tu debilidad, en aquello que hace falta que Dios trabaje en ti. Dios se perfecciona. Y lo segundo que quiero compartir contigo, que es la parte importante que a mí me llamó mucho la atención, o siempre me ha llamado atención, dice en el versículo 23, el Dios de paz os santifique. Es Dios el que me santifica, no soy yo. Muchas veces pensamos es que yo me tengo que santificar, no, no eres tú, es Dios el que te santifica, que Dios os santifique para que seas guardado. Versículo 24, fiel es el que os llama, o sea Dios, fiel es Dios que es el que nos llama, el cual también lo hará. El cual lo hará que te cuidará, te guardará, te santificará. Mi santificación, mi cuidado no está en mi fuerza, está en Dios. El que me santifica es Dios, el que me guarda es Dios, Jesucristo mismo orando al Padre en Juan le dice, Padre los que me has dado los he guardado y ninguno se ha perdido. ¿Por qué ninguno se perdió? Porque ellos tenían una fuerza de voluntad inquebrantable, porque ellos tomaban decisiones y nunca pecaban. No, porque ellos fueron guardados. Uno de los ministerios, una de las funciones del Espíritu Santo es la perseverancia de los santos. ¿Esto qué significa el concepto de perseverancia? Es el Espíritu Santo el que nos guarda irreprensibles delante del Padre. No eres tú, no es tu esfuerzo humano, es el Espíritu Santo el que nos guarda irreprensibles delante de Dios. No son nuestras fuerzas. Probablemente tú y yo hemos fracasado en muchas decisiones que hemos tomado. Y por más que dices, ahora sí va la buena, ahora sí va la de adeberas, Señor, ahora sí, y vuelves a fallar. Así como Pedro, cuando le decimos Dios, ahora no te voy a negar, y sucede. Sabes, porque tú y yo tenemos que aprender que el concepto de irreprensibles viene por el Espíritu Santo actuando en nosotros. No es como que tú y yo estaremos delante de Dios y le vamos a decir a Dios, Dios, gracias, porque yo me esforcé. Tú sabes que fue difícil, tuve muchas tentaciones, tuve muchos conflictos, tuve muchos problemas. Pero, ¿sabes? Yo me esforcé y yo lo logré y yo he llegado hasta el final. No es así. La realidad será que tú y yo diremos, Dios, a pesar de mí, tú me mantuviste irreprensible. A pesar de mí, tú me perfeccionaste y tú me reservaste en el hueco de tu mano para que no me perdiese. Si yo no me pierdo, no es porque yo estoy haciendo un gran esfuerzo, sino porque Dios me ha mantenido en su mano. Y yo he permitido, claro, que el amor de Dios me guíe y que la paz de Dios me guíe. Quiero que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos guarde y nos proteja, pero también al final quiero leer si alguno tiene alguna petición que nos esté escribiendo para que él nos ayude. Y acuérdese el versículo que mencionaba, nuestro Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Padre, gracias te damos por este día y por esta semana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y ponemos en tus manos, Señor, este día que estamos iniciando, pero también esta semana. Ayúdanos, Padre, a que tú te perfecciones en nuestra debilidad. Ahí en donde somos débiles, ahí en donde fallamos, ahí en donde no lo podemos lograr, ahí en donde no podemos salir y estamos estancados. Ahí es en donde tú te vas a perfeccionar y te vas a mostrar, porque es claro y es evidente que yo no puedo, Señor, que soy débil, que no puedo con esta situación, no puedo sobreponerme a ella. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, guíame y protégeme, Señor. Ayúdame a perfeccionarme y que tú te perfecciones en mí. En el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos todo mi ser. Tú sabes lo que hay, Señor. Soy sincero delante de ti. Tú sabes esas debilidades y esas situaciones que hay en mi vida. Las presento y las derramo delante de ti para que tú te perfecciones en esa debilidad. Bendice a cada persona con cada problema que tenga, cada enfermedad, cada situación, Señor. Cada, cada, cada aspecto de su vida que tú conoces. Ayúdale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios porque Él nos ama y Él nos bendice. No olvidemos de confiar y pedirle a Dios porque es Él quien lo hace en nosotros. Hay un versículo que a mí me gusta. Bueno, hay un salmo que me encanta que es el salmo 51. Seguramente usted lo recuerda. Pero dice el salmo 51 en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. No es que mi corazón sea recto, sino que Dios crea en mí la rectitud necesaria para poder estar en sus caminos. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva tu espíritu dentro de mí. Es el espíritu de Dios el que renueva mis fuerzas, es el espíritu de Dios y es el gozo de Dios, mi fortaleza y el que crea en mí un corazón para poder caminar en su palabra, para poder caminar en su camino. No es mi fuerza porque al final no seré yo el que diga lo logré, sino seré yo el que diga Dios lo logró aún a pesar de mí, aún a pesar de mis debilidades. Gloria a Dios, gracias a Dios. Déjeme terminar de saludar. Vicky Ruggerio, ¿cómo estás? Salvador Torija, buenos días, saludos. Gracias, Manu Salvador, le mando un abrazo y bendiciones. Buenos días, Francis Vargas, buenos días, un bendecido día desde Monterrey. Un saludo a Monterrey, espero que haya tenido un bonito fin de semana, con calorcito, simiente de paz. Buenos días, siempre un gusto escuchar las enseñanzas desde Vida Nueva. Adrián, amigo Adrián Sánchez, te mando un abrazo. Mi amigo Adrián Sánchez y un servidor tenemos más de 20 años de conocernos, así que ya se imaginará que tenemos como 22 o 23 años de edad, pero tengo más de 20 años de conocer a Adrián Sánchez. Un placer ver cómo Dios ha cumplido lo que ha puesto en ti y su voluntad en ti. Te mando un abrazo y una bendición, amigo. Gusto en saludarte. Gerardo Arellano, gracias a Dios por este tiempo y bendecida semana igualmente. Bendecida semana para usted, Gerardo y su familia. Tere, pastor, buenos días. Sus oraciones por mi esposo, Edmundo. Sí, incluso estamos orando por él en el grupo de varones. Hermana Tere, estamos conscientes y estamos orando por él y seguimos orando por él, hermana. Claro que sí, con todo gusto. María Teresa, bueno, María Teresa está orando por usted también, hermana Tere. Susana Rodríguez, buenos días. Igualmente, bendiciones. Hilda Huerta, bendiciones. Isabel Espinoza, así es, es en nuestra debilidad que Dios se perfecciona. No somos nosotros. No somos nosotros. Es él en nuestra debilidad. Miriam Arellano, amén. Araceli Rosas, buenos días. Jaqueline, oración por tu salud. Sí, claro que sí. Les pido que estemos orando por la salud de Jaqueline, de mi esposa, que estemos orando por ella. Araceli Rosas, mi hermano, por la salvación de mi hijo, Javes, Gabriel, oración, oración y ayuda. Claro que sí, oramos por Gabriel, hermana Araceli, que Dios le ilumine. Sin la obra, esto lo he dicho varias veces, sin la obra, sin la participación del Espíritu Santo en la vida de una persona, nosotros permanecemos ignorantes de nuestra condición de pecado. Solamente es cuando el Espíritu Santo entra a nuestra habitación oscura y enciende su luz, es que podemos ver nuestra condición de pecado. Que el Espíritu Santo haga la obra necesaria en la vida de Gabriel. Claro que sí. Xochitl, ayúdenme con una petición. Mi familia y yo tenemos un proyecto que hemos pospuesto por la contingencia, pero lo llevaremos a cabo este fin de semana. Que Dios sea quien abre y si hay repuertas y nos permita tomar las mejores decisiones. Claro que sí, Xochitl, vamos a estar orando por usted, que Dios les ayude. No cabe duda que Dios pone en nosotros también esas habilidades y talentos de emprendedor, de liderazgo. Dios quiere emprendedores que impacten socialmente, económicamente, empresarialmente. Claro que sí, vamos a orar por usted. Si es posible, más adelante, escríbanos de qué se trata su emprendimiento para que nosotros le apoyemos. Si apoyamos a amigos, conocidos, apoyamos a vecinos, mucho más a nuestros hermanos en la fe. Entonces platíquenos para que después le podamos ayudar. Jaqueline, buenos días. Jaqueline Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. Bonitas fotos de tus viajes que luego nos compartes en Face. Bendiciones para ti, tu familia. María Teresa Arreta, oren porque Dios nos proteja a todos los que estamos atendiendo clientes. Así es, claro que sí, vamos a estar orando por aquellas personas que tienen contacto con personas, con otras personas, con clientes, para que Dios les bendiga. Claro que sí, vamos a estar orando María Teresa. Hermana Angélica, Fabiola, Dios le dé sabiduría y bendiciones en su proyecto. Claro que sí. Leopatinho, por los que salen a trabajar, sí, aquellas personas que están yendo a trabajar. Marta, ¿cómo nos habla el Padre todos los días? Gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Todos los días Dios nos habla a través de su palabra, nuestro alimento diario. Araceli, por mi salud, me dio COVID. Claro que sí, Araceli, oramos por usted, que Dios le proteja, que Dios le cuide. Que la bendición de Dios sea sobre usted. Porque muchas veces no nos damos cuenta de la bendición y la protección de Dios en la salud hasta que nos enfermamos y hasta que nos pegan, ¿no? Pero Dios, a través de esta situación, que se muestra a usted y que le bendiga grandemente. Un saludo para usted, Araceli. Y que Dios le sane, estaremos orando. Isa, saludos a toda la familia. Gracias, Isa, igualmente para ustedes, para tu esposo, para los muchachos. Un abrazo y bendiciones. Angélica, oración porque Dios proporciona trabajo a mi esposo, que me ayude, me dé sabiduría y fortaleza para continuar con mi proyecto. Claro que sí, Angélica, oramos por la provisión. Es palabra de Dios. El aceite no escaseará. La harina no saciará. Y Dios bendecirá todo lo que sea necesario en su casa. Porque es palabra de Dios, es promesa de Dios. Que Dios le bendiga. Oración por mi hijo Joshua, para que lo cuide de su salud y trabajo. Claro que sí, amigo Adrián, oramos por Joshua. Lo vamos a poner en nuestras peticiones de oración. Creo que es tu hijo mayor. Recuérdame si es el mayor o el segundo. Pero oramos por él, amigo Adrián. Por supuesto que sí. Mata. Claudia, bendecido día, pasodos y hermanos. Gracias, Claudia. También bendecido día para usted. Que Dios le bendiga. Araceli, Ortega, bendiciones. Hermanos de Torre, gracias. Marlene, gracias a Dios por su palabra que nos fortalece. Bendiciones. A ver, Marlene, gracias a Dios porque él se perfecciona en nuestra debilidad. No somos nosotros. No es nuestra fuerza. No es nuestra capacidad. Y muchas veces tenemos que fracasar para darnos cuenta que no es nuestra fortaleza. No es nuestro poder de decisión. Es la fortaleza de Dios en nuestras debilidades. Un abrazo para Jaime y para las nenas. Araceli, por mi hija Dana Hernández, está en Toronto. Que encuentre hermanos que la guine toda la verdad. Así es. Vamos a orar por ella, hermana Araceli. Y denle un saludo de parte de nosotros cuando la vea. Una bendición saludarles. Muchas gracias por estar conectados. Bendiciones a todos. Las peticiones de oración que leímos, no las olvide. Esté orando por ellas todos los días. Estemos orando constantemente por aquellas personas de nuestra iglesia y por personas que son hermanos en Cristo que tienen necesidades. Si les es posible, tomen nota de estas peticiones y estemos orando constantemente por ellos. Hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Les vemos. Acuérdense que todos los días de lunes a sábado a las nueve de la mañana de emocionar con diferentes personas del equipo pastoral. El domingo ya tenemos reuniones presenciales a las once y una y media. Le esperamos. Acuérdense que necesita tramitar un boleto gratuito, pero necesita hacer un registro por cuestión de control que nos pide la Secretaría de Protección Civil. Que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles y bendiciones a cada uno de ustedes.